Música Con el propósito de capacitar a los alumnos de los cursos de plana mayor, avanzado de infantería y del curso de ascenso para sargentos mayores de la escuela de infantería, el Comité Interinstitucional Humanitario de El Salvador impartió recientemente una conferencia sobre normas y procedimientos del derecho internacional humanitario. Los diferentes componentes o escuelas del Comando de Doctrina y Educación Militar incluimos la doctrina de derecho internacional de los conflictos armados en nuestros diferentes pensum. A través de todo lo largo del sistema educativo de la Fuerza Armada, nuestros alumnos reciben estas capacitaciones que permiten pues darle cumplimiento a aquellos convenios de que somos signatarios como Estado. El objetivo primordial es que los miembros que integran la Fuerza Armada sean entes multiplicadores para difundir y promover las normativas del derecho internacional humanitario en época de paz, ya que las Fuerzas Armadas no solamente se profesionalizan en tareas operativas y de inteligencia, sino en servir y acercarse a la sociedad salvadoreña a partir del respeto y la promoción a sus derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los mismos. Este tipo de conferencias nos ayuda a fortalecer los conocimientos que ya teníamos, las bases y pues en caso de que se dé algún tipo de conflicto, pues ponerlo en práctica y pues poder contribuir con lo que es el derecho internacional humanitario. Nos volvemos multiplicadores después de haber adquirido los conocimientos que nos están impartiendo en la charla de los derechos internacionales humanitarios, haciéndolos ver a nuestros subordinados, además personal compañero en actividades que puedan programar el escalón superior. Como militares y como agentes del gobierno estamos obligados a darle estricto cumplimiento a los convenios firmados por el Estado y somos responsables como superiores de que nuestras tropas, al verse involucradas en un conflicto, conozcan del DICA para poderlo aplicar de esa manera. Algunos de los temas abordados fueron la protección de bienes culturales durante un conflicto armado, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales y el uso del emblema de la Cruz Roja, entre otros. A través de este tipo de capacitaciones, las autoridades castrenses buscan fortalecer y complementar el conocimiento del personal que forma parte de la institución, ya que la inclusión del derecho internacional humanitario en los planes y programas de estudio es un requisito para ascender a un grado superior dentro de la carrera militar en la Fuerza Armada. ¡Gracias!